... y está el Clan Rojo para un desafío con el Péndulo de la Muerte, Jaime. Cristiano, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristiano Caranza. Así es. Pastelito y tachuelas, chicos. Así es, Álvaro, mira, ya estamos acá. Si el público de Rojo es prendido, el público del Circo de Pastelito es mucho más prendido. Increíble. ¿Quién va a ser el primero en el desafío? Están completamente solos, pero ahora estamos con este tremendo público para comenzar con este gran desafío de el Péndulo de la Muerte. Y por supuesto, ¡La Guagua! ¡La Guagua! ¡La Guagua! Micrófono. Maistén, un besito grande de la familia Maluenda. Maistén Montenegro, tantos años recuerdo contigo. Besito. ¿Quién te ha hecho gira Teletón con nosotros ahí en la cabrita? Besito para todos. ¡La Guagua! Vamos a mostrar un poquito del Péndulo de la Muerte, lo que van a tener que hacer. ¿Quién va a ser el primero en presentarse, Cristian? El primero en presentarse será nuestro grande, que atlético. ¡Ah, no! ¿Lo cambiaron? ¡Ah, ok! Tenemos un cambio. Tenemos un cambio. André está un poco nervioso, la verdad. Es primera vez que está acá haciéndolo. Así que vamos a traer a nuestra primera, a nuestra primera artista. Nuestra estrella del desierto. ¡Ella es Camila! Camila Vázquez. Camila Vázquez. Tuvo una preparación especial. ¿Con quién está Camila en el Péndulo? Tuvo una especie de coach. ¿Camila? Tuvo una especie de coach con Junior. Ah, fíjate. Camila va a recibir las indicaciones primero. Perdón, mira. Nos están dando unas indicaciones. Dame un segundo. A ver, a ver. Destacar al público. Permiso, chicos. Me están diciendo que tenemos unas pequeñas indicaciones. A ver. Si no vaya a ocurrir algún accidente, tenemos los profesores. Para que esto salga bonito, en vivo y en directo, de Alameda con General Velázquez. Atención, esto es muy complejo. Esto es muy complejo porque son más de 12 metros de altura. Vamos entonces al desafío. En el Circo Pastelito. ¿Qué les parece un aplauso a este público maravilloso? ¡Aplauso, aplauso! Para Camila Vázquez. Camila Vázquez. En el Circo Pastelito. Atentos. Y Tachuela Chica. Atentos. Se prepara Camila. Pero se ve confiada ahí, ¿eh? Está toda la seguridad. Mira. Sí, no. Está completamente confiada. Es que se oyó de verdad bastante tiempo. La cámara, por favor. Yo quiero decirle algo a Camila. Camila, tú estás contenta. Se ve que lo estás pasando bien. Pero esto no es pasarlo bien. Porque si tú te caes de ahí, es peligroso. Entonces vamos a tomarlo con seriedad. Para que el público se lleve una bonita experiencia. ¿Ya? ¡Ey, oye! Eso. ¿Listo? Ahora sí. Súbase, por favor. Ya. Estamos listos entonces. Nuestra primera concursante. ¡Qué bien! ¿Está listo? Ya, está bien, está bien, está bien. Le vamos a dar emoción y suspenso para que no pase nada ahí. Vamos entonces. Fuerte el aplauso para Camila Vázquez. Camila Vázquez. En el circo Pastelito. Momento de tensión. El color del talento. El color del talento. Atención. Llegó el momento. ¿Atención? ¿Tiene caminada hacia adelante? Ah, va ayudada por Junior. No sé qué pasó. Lo que yo no sé, ¿qué hace Junior ahí? Junior no sé qué está haciendo ahí. Pero si supuestamente era ella sola, ¿o no? Junior, ¿todo bien con Camila arriba? Dice que todo bien. Despacio, despacio. Atentos. Ya se acerca a la máxima altura. ¿Está bien, Camila? Y de ahí se manda. No, no puede ni siquiera sentar con la cabeza. Absolutamente nada. Está en lo más alta de la carpa. Tiene que caminar ahí, ¿no? ¿Está bien, Camila? Tiene que caminar ella. ¿No? Claro. Ella tiene que ir caminando. Camina, Camila. Camina un poco más. Parece que no se va a llamar Marrojo, se va a llamar Café. ¿Quién se va a llamar Café? ¿Por qué? Menos mal. ¿Qué es que se va a hacer? ¿Lo hizo bien, Camila? ¡Fuerte el aplauso! Increíble. Bueno, mira. Como pueden ver. A ver, venga, venga, venga. Muy bien, Camila. ¿Qué pasó? Póngase acá. Camila, muy bien. Muy bien. Cuéntame, cuéntame. Perdón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No sé, escuchar. ¿Qué dice el público? El público lo pide. ¿Qué me dices? ¿Tú es muy complicada la tarea que te van a pedir? Sí, la verdad que es más difícil que el péndulo de la muerte porque hay público, hay público. No, hay que destacar que se atrevió. En el ensayo no lo pudo hacer, lo hicimos hasta la mitad y me tuve que subir con ella por el tema del peso. De la manita lo tiene. De la manita. Me están hablando aquí por la muela, por la muela. Ahora viene Doaric, el Tortuga Ninja. Tortuga Ninja. Venga para acá. Tres de Tahiti. Pasándola bien. ¡Aplausos para el Grinch! Es así, ahí sí, para allá, para allá. Entonces, atención, aquí se viene nuestro atlético, Toharí Balanta. Pasándola bien. Pasándola bien, Balanta. Pasándola bien. ¿Está bien? ¿Está nervioso? Un poquito, pero... Pasándola. Tiene que entregarlo todo. Siempre, siempre. Perfecto, entonces, atentos. ¿El va solo? Un hombre de pie. El va solo. Comienza entonces, comienza entonces a subir. Camina, Toharí. ¡Hacia el Navajo! Él toma más velocidad, si te das cuenta. Está tomando más velocidad. ¿Pero por qué? Porque Junior... ¡Después te peináis, Chacón! Se está peinando, se está peinando. Claro. Camina. Camina, Toharí. No tanto. Está en la máxima altura. Lo que pasa es que pasando ese nivel, comienza a agarrar mucha más velocidad. Claro, y no puede dejar de caminar, ¿no? ¡Déjate peinarte! Oye, me tiene enfermo, que no se peine. El hámster balón. El técnico de nosotros, que es el... Otra vez. Toharí, hámster balón. Deja de peinarte. Hoy soy por fiar. Estudio en Televisión Nacional. Arriba lo están metiendo. ¡Oh, mira! ¡Fuerte el aplauso! ¡Salude, compartiste ahí! ¡Salude! ¡Para el hámster! ¡Muy bien! Pasándola bien. ¡Oh, impecable! Gracias. Oye, Cristian, que salude de nuevo. ¡Mira cómo se hace! ¡Que salude de nuevo, por favor! A ver, a ver... Ahora va a saludar como artista. A ver... ¡Chalán! ¡Chalán! ¡Ahí sí! ¡Ese fue todo, Darín! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Cristiano Cananza! Gracias a todos por el día.